Como seria Omar me dijo que no les comento nada pero estamos haciendo algo diferente Era bien grande, verdad? Si, era grande Mira Como la ceja de mami Omar, esto tiene que parar Esto tiene que parar Pues vamos a hacer el smoothie de Oliver Y el smoothie de Oliver tiene leche Y peanut butter Una taza de leche Ya yo fui al gym, bienvenidos a un nuevo vlog Hoy es un día muy especial Y me van a hacer las cejas en el día de hoy Esto es un retoque que me van a hacer Después te voy a llevar a ella y voy a enseñar como es el proceso Pero ahora estamos haciendo algo muy importante Le tenemos que echar dos cucharadas de crema de maní Oh Mmm Delicioso Peanut butter Un gran Uno Estaban diciendo en la competencia que yo fui este fin de semana Mami Un gran Un gran Yo sé que eso fue grande Que hay un dulcecito Una barrita de estas de energía que dice For peanut butter lovers Para los amantes del peanut butter Y decía ¿Tú sabes qué? Un amante del peanut butter Se va a comprar un pote de estos días No va a estar buscando productos que tengan peanut butter adentro ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Te gusta peanut butter? ¿Te gusta? I love peanut butter I love peanut butter con leche dice Mira pues vamos entonces a echarle proteína Esta es la proteína que Oliver se va a comer mira de pumpkin ¿Qué? Pumpkin pie Proteína Y ahí este niño va a tener 20 gramos de proteína Ah y la leche tiene 7 gramos de proteína Eso es un buen desayuno Oliver Y el peanut butter tiene 7 gramos de proteína ¡Wow! Oliver tú estás comiendo más proteína que mucha gente en el mundo Es llena Mamá te congela la banana para que sea como hielo Banana Yes ¿Puedo tomar el bebel? ¿Bebel? ¿Bebel lo hace? Él se dice bebel Ok Espérate déjame ayudar Ahí Y aprieta ¡Duro! ¡Está listo! ¡Bebe smoothie! ¡Bebe smoothie! Él dice que él se llama bebe Porque como es el chiquito de la casa Nosotros le decimos bebe ¡Cheers! White 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 and what color is this? Grey Grey Por favor Oliver Green Yo sé que se ve como grey Yo sé que sí pero es green Vamos a ver cómo sabe El tío sabe mejor que el mío, yo no le echo el pinucol ¿Ya? ¡Rico! Tres, dos, uno, acción Y antes de irme a hacerme las cejas, ¿estás bien? Sí estoy bien Qué pena Bajó la vena, la vena bajo La vena bajo La vena bajo, la vena La vena, ok Bueno, pues entonces quiero hacer una mención, queremos hacer una mención Sí Dosier Los que no sepan Dosier Es un perfume Espérate Jomar me estás distrayendo demasiado Ok Ok, los que no sepan Dosier Es una página de internet que tiene fragancias a costos accesibles con fragancias inspiradas En fragancias muy costosas Muy costosas y muy lujosas seguro Ok, pues entonces aquí voy a abrir mi perfume Vienen en este paquetito Ellos nos dieron un código, es AITSA5 Ese código va a estar en la descripción y un link si quieres darte la vueltita por allí Allí tienen muchas fragancias inspiradas en fragancias que ya tú conoces Todos vienen en este empaque bien chulo ¿Y es reciclable? El mío es... Uh, este perfume yo lo vi en un crucero que yo fui Es Chanel Gabriel EO de Parfum Yo no lo compré allí porque... Ay, ellos traen esta tarjetita que te da toda la información del perfume Esto es un tremendo regalo también Y pues este perfume yo lo vi en el crucero y me gustó pero era bien costoso Oh sí Entonces vi la fragancia que ellos la inspiraron en ese perfume que yo quería Que huele prácticamente igual Igual Y pues lo ordené Ok, vamos a ver aquí Me encanta Me recuerda el crucero donde la pasamos tan bien Y tú utilizaste ese perfume ese día, ¿verdad? Tú como que... Bueno, yo me lo eché allí, sí Y me encantó Huele súper súper igual Yo no noto ninguna diferencia Y entonces ellos se llaman... Yo lo pongo en la descripción el nombre que encuentras este perfume en la página de ellos Es bien fino Fino Sí, fino pero fresco Fresco Pero bien fino Se nota que es un perfume bien... Bien bueno Sí, es costoso Entonces... Vamos a ver, ¿cuánto tiene? Yomar tiene Citrus Tea Citrus Tea A lo mejor ustedes no han escuchado de esta marca Pero es una marca súper fina Y es Le Labo Fragrance Ok Y entonces yo tengo hoy The Noir 29 Ok The Noir 29 Entonces... Este que está aquí Dice que lo puede utilizar unisex O sea que lo pueden utilizar las mujeres también ¿Por qué? No sé Vamos a ver Eh, a rayo Bueno, hay que echarse Bueno, que no me caiga a mí, déjame Huele... A un spa Exacto Pero bien... Bien fino Sí, huele bueno Y es para una persona picky Como... Yo pienso que es para una persona que le gusta lo bueno Sí Que es bien meticuloso Que no se pone cualquier cosa Sí Huele bueno Y un hombre joven lo utilizaría Yo creo que más ha sido un hombre joven como este Ah... ¿Tú crees que una mujer lo puede utilizar? Porque ellos dicen que hay unisex Pienso que sí Pero es como una mujer más seria Sí Yo no lo usaría Yo no lo usaría Entonces, para los hombres sería para un jovencito Pero para una mujer sería muy seria Como seria Ok Bueno, pues entonces Si él te da descuento si compras cantidades de 2, 3 cada vez en bol Exacto Pues ellos te dan un descuento Si tienes una marca que a ti te guste mucho Ponla ahí Ese perfume que a ti te encanta El nombre que tú ves en cualquier tienda reconocida Y es muy probable que ellos tengan una fragancia inspirada en ese que a ti te gusta Y ellos continuamente también están lanzando nuevas fragancias Así que funciona muy bien Y tienen 30 días de garantía Si no te gustó como huele Pues entonces lo puedes devolver aunque hayas abierto el frasco Ellos no te preguntan nada y te devuelven el dinero Y entonces para los nuevos clientes tienen un 20% de bienvenida de descuento Y si utilizas nuestros códigos tienes hasta un 5% más, un 25% en total Adicional Ellos tienen un nuevo método de pago que se llama CACH CACH Al momento final que tú estás haciendo la compra Tú seleccionas CACH Y vas a recibir 10 dólares de descuento en tu primera compra Y después las próximas compras van a ser un 10% Y los precios son bien accesibles Así que con todos esos descuentos más el precio accesible Es una ganga Ok Ahora tenemos la atención de todo el mundo con esa palabra Pues hasta aquí esta sección con dos cierre Nos encantó En la descripción está toda la información Ok Ahora Yo me voy Y papi se queda Porque ya faltan 4 minutos para yo irme de aquí Sí Mónica va a quedar una hora y media Y va a hacerse una cosa ahí en la cara Bienvenidos al blog Oliver está diciendo Recuerda Recuerda darle Subscribe Y Like Subscribe Y Like Yes Bye Bye Ok Mira como camina todavía Está como cojo ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿TV? ¿Quieres ver Blaze? Y The Monster Truck Está oscuro Es bien temprano todavía Son las 8 y 17 ¡Ja! ¿Y quién es ese? ¡Mi amor! Mira lo que Yomar tiene ahí Y yo dije Mi amor te tengo que grabar eso ¡Mira que bonito! ¡Wow! ¡Oven Idol! Estas son chías con avena, leche y se deja reposando toda la noche ¡Eh! ¿Y qué te pasa? Peanut butter Peanut butter y dinero Sí ¿Tú crees que no lo vimos? No veo la cuchara Mi amor te he perdido No, ¿dónde está? Es adiante Mírala ahí Sí, eso es bien rico Mira, tú mezclas todo eso por la noche Menos la banana y el peanut butter Y en la mañana le añades los toppings Bueno, lo puedes añadir en la mañana también Adiós, en la noche antes El peanut butter también Vamos a dar la receta Ok Es media taza Media taza De avena De avena Cruda Cruda No la cocines, por favor Exacto A esa media taza de avena Tú tienes la opción de echarle una taza de leche Una taza de leche O una taza de agua La de Yomar tiene leche Con leche Y le echas 10 gramos de chía O una cucharada de chía Es lo mismo Sí ¿Y qué más tienes ahí? Yo le echo linaza al mío Pinopora a gusto ¡Uh! Cuidado con el pinopora a gusto Y una banana Filineo Y al otro día a lo mejor está como que seco Exacto Porque la avena absorbe Y le echas agua o le echas más leche Preferiblemente agua si le echaste leche Y ah, yo le echo cocoa Polvo de cocoa Oh, sí, se me olvidó Otra vez Esa era la receta original Esa era Bueno, la verdad es que le puedes echar un montón de cosas Mira que rico Y sabe bien bueno No lo tienes que calentar No tienes que cocinar la avena Ve A ver, a ver Déjame ver esa cucharada Es que le queda pinopora a la cuchara Oh, ok Del gusto Mmm Ah, pues no le echaste tanto ¿Sí? ¿Sí? Ok Buenos días mi amor Hoy me voy a ir Te voy a dejar Oh, hazlo yo Me voy para Hunters Creek en Orlando Y... ¡Mamilera un paja! Ah, mira la cara de tristeza Bendito Oh, ahora ya está en Hunters Creek Ella siempre está en Hunters Creek Pero no era en Legnona Ah Ah, es Legnona 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 Ahora fue como tal empecé Las setenta y cinco Es la que yo estoy, sí Es una de las autopistas principales acá Me estoy comiendo esto que me encanta Me lo traje de la competencia Y me queda una hora y catorce minutos O sea, es una hora y catorce minutos Porque acabo de empezar Mmm... Y este momento Cuando uno se come el snack Uno trajo que rico es Entonces Sucede algo con este tipo de carro Tesla Él me dice ¿Cuánto por ciento de batería yo voy a tener cuando llegue allá? ¿Verdad? Porque esto es un carro eléctrico No usa gasolina Entonces me dice que cuando llegue allá Me va a quedar cincuenta y cinco por ciento de batería O sea Que para volver Porque yo me estoy yendo ¿Qué es eso? Yo me fui con el... con la batería llena Como dicen con el tanque lleno Con la batería llena O sea que voy a volver con cincuenta... con cinco por ciento Mmm... Y eso no me gusta mucho Porque si me cojo un tráfico Ni se dice ni se escribe igual Bueno Nos fuimos Con esta muchacha que yo me voy a hacer las cejas Ella se llama Stephanie Es venezolana Muy buena Yo creo que ella se crió aquí siempre En los Estados Unidos Ella es una muchacha de admirar Ella... yo la vi cuando ella tenía su... su cuartito Era bien chévere como quiera Eso fue hace como un año y medio Ella fue la que me hizo las cejas Cuando me las hice la primera vez Y me quedaron hermosas Y ahora no solamente tiene las cejas Sino que hizo como... Es como que tipo espada Esas cosas que hacen faciales Que se ponen botox Y todas esas cosas Eso también lo hacen en la oficina En su lugar Porque es de ella Ese negocio es de ella En la descripción voy a poner el enlace Aunque ella no me lo ha pedido Pero... Si alguien vive en Orlando O... Hasta tres horas de ella Vale la pena viajar Porque... Ella no... Ella lo hace bien exagerado Me encanta Y entonces... Yo creo que ella me va a dar un código Porque estamos colaborando en esto Pero para Instagram Pero si me da un código de descuento También lo pongo en la descripción Cuando ella me hizo el full set la primera vez O sea... Yo no tenía nada hecho Ella me dio un código de descuento Así que vamos a ver Ok... Pues... Este es el primer viaje largo en el Tesla Se siente super full Me guiaré en este carro Es como que es bien deportivo Me siento... Bien deportiva El estudiante está activo Está botando fuego Mire... Ahí va bien... Me gusta... Vincent... ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? No... No... Let's all walk Y entonces... Hay como que llenar unos blancos Y yo los estoy escribiendo Ok... Me dicen... ¿Y entiendes lo que dice ahí? Mmm... ¿Sí? ¿Y acá qué dice que tienes que hacer? Escriba... Las palabras... Ah... Lo mismo... Dicen... Que cojas las palabras que están ahí Y las pongas donde van según la historia Mmm... No... Mira... Ya sabes... Una... I awake with a... Yon... Ajá... Porque eso es como... Como yon, dicen... ¿Cómo se hace un yon? Eso... Está activo... Está activo... Me gusta... Y él lo está haciendo... Y viene solito... Y me gusta porque... Pues él... Quiere... Jugar... Y para poder jugar en el Nintendo Switch... Pues él tiene que hacer... Su homeschooling primero... O Levinson... Mmm... Es bueno... Porque aprende de una vez... Aprende antes de ir al... Al Switch... Mmm... Ok... Vamos a ver qué está haciendo Oliver... Oliver... ¿Dónde está el nene? El bebé... Oh... Se escondió... Se escondió... ¿Dónde está el bebé? Oh... ¿Y ese quién es ese? Que está ahí de espalda... Miren... Está como... 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 Como apretadito... Llegamos... 11 y 37... A la hora que pensábamos llegar... El sitio es bien bonito... Es allá al frente... Ups... Oh oh... Se me está volando mi vestido... Si no se lo puede pasar... Ok... Wow... Estaría bien chula... Ok... Vamos a... Vamos a hacer que entramos... Necesito ir al baño... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué quiero! ¡Eh, Oliver! ¿Estás teniendo un buen momento? ¡Qué bonito! ¡Oliver! ¡Que lo cogemos! ¡Lo cogemos! ¡Lo cogemos, Oliver! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Te cogemos, te cogemos! ¡Mira, está bien! ¡Está! ¡Ay! Ok, ahora voy a grabar así. Se va a ver un poco raro, pero es que recuerda que este video que estoy tomando lo quiero compartir en Instagram y Instagram es vertical, ¿ok? Así que vamos a ver el tour de este sitio. Está precioso. Cuando tú entras así es como se ve. Este es el lugar VIP donde se sientan. Me imagino que son las personas que tienen membresía. ¡Wow! ¡Qué bello! ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Aquí está Stephanie. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¿Y Stephanie está embarazada? ¿Estás embarazada? Tengo ya nueve meses. ¡Qué bella! ¡Qué bella! Ella es la mejor. ¡Ay, gracias! Gusto en verte, oigo, como siempre. Gracias. Bueno, por aquí, ¿ok? Ok. Ok. Puedes poner tus cosas ahí, si deseas. Pues estoy aquí en donde me van a atender. Tenemos un ring light aquí de frente, por eso está tan claro. Entonces, ella lo que decidió hacerme es que me va a hacer, en vez de los microblading que teníamos pensado hacer, como ya veo que tengo tan buen retención, pues lo que me va a hacer es el brow powder, que es como si yo misma me pintara la ceja, pero es un semi permanente. Esto usualmente dura como un año y cada año se tiene que hacer el retoque y la primera vez que tú te lo haces, te haces el microblading, también tienes el brow powder como una alternativa para hacértelo encima, para darle un terminado como airbrush, como si estuvieras acabada de maquillar todo el tiempo. Pero, después que te haces esa primera vez, si es tu primera vez, ya a los seis meses o tres meses, algo así, tienes que volver rápido y ya después del retoque, de la primera vez que te lo hiciste, pues puedes esperar un año y luego es solamente retoque. Entonces me va a hacer solamente el brow powder, que es un tatuaje semi permanente y me encanta porque lo que ella utiliza es vegano y es muy bueno, es un color tan lindo, no se pone verde, no se pone azul, se queda súper natural el color de la ceja de uno. Ok, pues que comience el cambio. ¡Gracias! 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 Ya estás como nueva, otra vez. Ok, terminamos con las cejas Esto es lo que vas a usar Para mantenerte las cejas por estos 7 días Te vas a limpiar las cejas Por las primeras 5 horas Hoy nada más Una vez cada hora Ok Básicamente, ¿qué horas es ahorita? Son las 2 y 46 Vamos a decir que son las 3 3, 4, 5, 6, 7 De la noche y terminas Hay un wipe aquí adentro Donde dice After Hair Wipe Y eso es lo que vas a usar Y esto aquí, ese es el ointment Que vas a usar noche y día por 7 días ¿Y me puede caer agua? No ¿Por cuánto tiempo? 7 días ¿Por 7 días no me puede caer agua en la ceja? Nada de agua Y ejercicio súper mínimo Donde no vayas a estar sudando ni nada Ejercicio súper mínimo Muy bien Yo voy a tratar de no sudar mucho No, de verdad voy a ponerle mi parte Yo sé Light workouts Y nada de sol Nada de piscina Nada de playa Etcétera Ok Está bien Gracias Me encantaron Este es espectacular Más chiquita Quedaron bellas Este es la mejor De verdad En la descripción Poco la información Ya saben dónde está Y cómo encontrarla Perfecto Como ustedes ya saben Ya nosotros hemos terminado bastante Todo lo que es la casa Limpiar y dejar todo listo Y pues ya estamos finalmente sintiendo Como que la libertad De Uff Terminamos Vamos a vivir una vida normal Ahí está Por allá Hoy Esto Pero Yo y los nenes Vamos a estar jugando aquí ahora En la parte de atrás Que todavía no lo habíamos hecho Así como que En familia Porque No habíamos tenido el tiempo No habíamos podido Y pues Vamos a hacerlo Vamos a jugar Esto Fútbol americano Que le gusta a Vincent Y a Oliver le gusta correr aquí en el patio Y mira cómo ellos están Dos Uno Go Oliver Corre duro Oh oh Oliver quiere ganar Y se queda lento Porque dice Esta no valió Esta no valió Vincent Oliver Mire cómo sube Cómo sube Como un monstruo Dale Oliver Sube Dale papito Muy bien Ven corriendo Este Oliver Si Eso Corre Corre One Two Three Pa Uiiiii Que felicidad Y tranquilidad Poder jugar aquí Con ellos Eso Weee Vengan Oh También Oliver Algo Mira la bolita Wow Carlito Vicente Ah 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 Un poco la coge Oliver Toma Sí Tira la Vicente Eso Muy bien Mira ahí ¿Aquí a dónde vi? Dale Muy bien Duro Muy bien ¡Suscríbete! 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 Llegué con 19% de la batería ¡Yes! Estoy a punto de entrar ¡Mira cómo se ven las cejas! ¡Se ven súper bien! Stephanie no me hizo el microblading solamente me hizo el powder porque ella vio que estaba bien el microblading todavía, así que este es el powder solamente, pero yo de la vez anterior que yo me hice las cejas, me hice tengo pelitos ahí dibujados no sé si se ven algunos por ahí, y eso fue hace un año y como cuatro meses ok, pero vamos a entrar a ver si mi familia se da cuenta ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh oh! ¡Esposo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí está llegando! ¡Ah! No nos dimos cuenta, fíjate! ¡Mira! ¿Se ven bien? ¡Se ven bien! ¡Ay qué lindo! ¡Ok! ¿Se ven bien, verdad? ¡Se ven bien! ¡Estás graciosita! ¿Se ven bien, verdad? ¡Sí! ¡Ok! ¿Qué tienes que decir? ¿Y por qué estoy graciosita? Bueno, porque está bien oscuro ¡Ah! Dicen! ¡Mira mamá las cejas! ¿Qué tú crees? ¿Quedaron bien? ¿Quedaron bien? ¡Ajá! ¿No se oye? Ok, está bien ¡Qué lindo! Así se pasaron ayer Ayer estaba lloviendo Ellos se pusieron así Wow! Esto está explotado Ahora nos vemos mejor Ellos estaban así dando vueltas Y fue bien bonito Voy a poner un clip por aquí De un momento bien interesante Que Vincent estaba arrancando ¿Te acuerdas, Vincent? Cuando te caíste Que jalaste algo ahí Que había en la verja Y te diste una... Un golpecito en las nalguitas ¡Ok! ¡Va a correr! ¡Go! ¡Ahora dale! ¡Corre Oliver! ¡Corre! ¡Qué lindo! ¡Me encanta Vincent! ¡Oh! 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 ¡Muy bien! ¡Uf! ¿Cómo está? ¡Oh! ¡Se fue! ¡Que lindo! Ok, yo sé que es un poco incómodo mirarme Pero ignoremos Sabes que las cejas se van a poner más grandes Más grandes Más gordas Después se van a pelar Se van a poner más oscuras Bien... Pero... Es parte de la sanación Parecen dos bigotes aquí ¡Qué bobo! Y Vincent... Déjame ver Vincent ¡Miren esto! ¡Vincent! ¡Miren esto! Eso es... La picada de una hormiga ¡Dios mío! ¡Poderoso! Esa es la hormiga asesina ¡Vincent! ¡Vincent! ¡No lo pude grabar a tiempo! ¡Bendito! Tienes una hormiga gigante Era una hormiga grande Era bien grande, ¿verdad? Sí, era grande ¡Mira! ¡Como las cejas de mami! ¡Yo mami! Esto tiene que parar Esto tiene que parar ¡Ah! ¡Mirate como te asigues! ¡Tú eres bien malvado! ¡Oye! ¡Tú estás mellado! ¡Ah! ¡Déame esos dientes! ¡Oye! Y háblame de la hormiga Que te quería preguntar ¿Te dolió? Tú dices la hormiga me... La picada ¿Te dolió? Sí Porque está bien grande Yo creo que Tú eres el primer niño del mundo Que una hormiga le ha sacado sangre así ¡Mira! ¡Mira! ¡Una gota de sangre! ¡La bestia de la hormiga! ¡No! ¡Vincent! ¡No! ¿Y aquel? ¡Ya! ¡Oliver! ¿Qué está pasando? ¿Ah? ¡Uf! ¡Uf! Miren, todavía no han vuelto a recortar en la grama Y se ve cuando pegamos la manguera a presión todavía ¡Oliver! ¿Qué es eso? ¡Stick! ¡Stick! ¡Mira la ropa pegadita! ¡Me gusta tu ropa! ¡Esta ropa era de 3 años! Ya le acabé de cumplir 4 ¡Un palo gigante! ¡Un palo gigante! ¡Un palo gigante! Ok, ok Bueno, pues yo no sé Jomar me dijo que no les comentó nada Pero estamos haciendo algo diferente Y es que estamos procurando estar más tiempo al exterior Más tiempo como familia Reducir tiempo de pantallas O sea, como una hora y media, dos horas máximo al día Y nos va muy bien Ayer pudimos... ¿Cuál fue la película que vimos ayer? ¡Rumbo! 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 Esta bien buena, ¿verdad? Sí Y alguien estaba haciendo como... ¿Como qué? ¿Así? ¡Oh! En un momento cuando se levanta la película ¡Sí! La tienen que ver, ¿verdad Vincent? Sí Sí, Rumbbo le está gracioso Y solo gotitas de agua hacen esto ¡Ah! ¡Ah! ¡Te limpiaste! ¡Pfff! ¡Está bien! ¡Qué bueno Vincent! ¿Dónde está Rumbbo? Para que sepan En... ¿Dónde era de Rumbbo? En Prime ¡Prime! ¡Oh! Es bien buena, es una película de muñequitos bien buena ¡Qué luchadores! Tiene una lección bien linda al final Yo creo que la familia completa se puede sentar a mirarle y la va a pasar muy bien Sí, sí, se van a reír mucho Mucho, mucho ¡Ay! Sí, es el árbol ¿Lo rompiste? Sí ¡Bien! ¡Rompí el árbol! Miren, se notarán que Oliver está hablando más inglés, pero es que está hablando Estamos dejando que domine un idioma más todavía El inglés que es el que está hablando No, 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 no Y luego entonces le empezamos a hablar el español Con Vincent como hicimos, fue que Vincent ya él hablaba desde el año y medio Ah, Vincent empezó a hablar como a los tres meses Espérate, no, el año y medio, ¿no? Ah, aquí, aquí Ya, ya, ya te tengo Estaba un poquito para allá, sí Pero no, Vincent empezó a hablar un poco antes del año Como a los tres meses y dos días Y ya a los dos años tenía el inglés pulido Y a los cuatro años fue que empezó a hablar el español A los cuatro años y un poquito Pero en seis meses eso fue rapidísimo Sí, con Oliver estamos esperando que lo domine el inglés primero Y luego entonces le enseñamos el español como que se lo forzamos Porque así es como aprenden, forzados No, no Con Vincent y así vamos a hacer con Oliver pero no ha llegado el momento ¿Qué pasó? No, no Lo rompí en el árbol No Lo rompí en el árbol No, no Lo rompí en el árbol no respondíamos él tenía que hablarnos en español y todo lo que veía todo todo y todo lo que veía era en español cambiamos todos los lenguajes de netflix de todo a español todo o sea que lo que iba a ver estaba en español y cuando iba a hablar tenía que hablar español no había opción ok bueno ya saben cómo es que lo hacemos aquí oliver un día eso le va a tocar pero él tiene que primero dominar el idioma inglés porque es el que ya comenzó a hablar primero los que no sepan oliver comenzó a hablar hace recientemente hace como seis meses él no decía casi nada a casi a los cuatro años que pasó que hay ahí qué loco como es que mami hace vincent tú no sabes más traidores estos no seguir empanar hay que bonito quédate en la foto de las amigas de cuando hay muchas amigas y miren las florecitas nuevas qué bonitas y parece que vienen muchas un montón de cositas por aquí por aquí tenía flores son bonitas van a ser flores como mi esposa así que con col bien fuerte de frente pero con las amigas aquí ha llegado este blog yo les doy gracias por acompañarme este vídeo la travesía de las cejas sí que me fui y me lo hice fue bien chévere la experiencia agua así si me las tocó me duele pero no es nada criminal tú sabes me imagino y esperen esta ceja más oscura que se peleen bueno van a ver la historia pues aquí con nuestras flores nos vamos a despedir esperamos que les haya gustado este vídeo que dice el que dice vincent vincent dice que nos vamos a ver en el próximo blog bye este no fue el nene mira oliver bien 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 Gracias por ver el video.